Hola, soy Sinemirren y aquí quería mostraros el easter egg que hace referencia a Star Wars en Borderlands The Pre-Sequel. Nuestra nave se ha estrellado y necesitamos una escolta que nos garantice un tránsito seguro. No es ese tipo de tránsito. ¿Nos ayudarás, busca cámaras? Esta parodia barra referencia a Star Wars la encontraremos en la misión secundaria Estos son los robots. Esta parodia se centra en una escena alrededor de Star Wars Una Nueva Esperanza, cuando C3PO y R2D2 están tratando de entregar un mensaje de la princesa Leila a Obi-Wan Kenobi. ¿O debería decir que ICUP y RTFC buscan a Tobey Van Adobe? ¡Oh, vergonzoso! ¡No me extraña que te extrajera tu circuito de habla principal! ¡Por supuesto que no puedes! ¡Eso eres ilegal y anatómicamente imposible! ¡Menos mal! Bueno, no sé dónde habrás aprendido esa jerga portuaria, pero deberías saber que eso es anatómicamente imposible. ¿Qué es? ¿Robots? ¿Y un busca cámaras? Señor, nos han enviado en busca de Tobey Van Adobe. ¿Es usted? ¿Está grabando esa cosa? ¿Lo has hecho otra vez, cerebro de Skag? ¿Me has llevado mi jabón exfoliante de pétalo de Tork? ¿Sabes que no puedo vivir sin él y que no puedo conseguir más porque solo hay tres botes en todo el universo? Tengo que arreglarme para salir. ¡Ayúdame, Tobey Van Adobe! ¡Tienes mi único jabón! Oh, así que se trataba de eso. Pues acabo de gastar lo que quedaba. Tengo que gastar lo que quedaba. ¿Cómo? ¿La princesa encontró los otros dos botes justo antes de que parciéramos? ¿Y todo este viaje ha sido en vano? ¿Qué? ¡Oh, vaya! Bueno, al menos hemos salido un rato de la nave. Esto resulta muy embarazoso, pero no podemos pagarte. Sí, no puedo estar más de acuerdo.